En mis sueños te vi Desperté y lloré, dudé de tu existencia Después te conocí y me atrapó tu esencia Parecía un déjà vu, todos tenemos un motivo en este mundo Y creo que el mío eres tú Me tomé un segundo, la rutina me hacía vivir a prisa Fue un cambio rotundo, el orgullo se hizo triza Tu piel fue acariciada por la brisa Te observé un instante entre personas muy sumisas Estábamos tan distantes y en ese entonces en mi vida Pasaste a ser importante, en cada suspiro En mi entras, en tanto mi corazón lata Entonces te juro que princesa Mientras beba y respire, mientras las esquivas gire Mientras escriba y te mire Hay cosa que nos separe Si la tristeza te destroza Vale cruzaré los mares Te esperaría con ansias a pesar del tiempo y la distancia Tienes que recordar que te espero al final Tienes que confiar en mi y nadie más Si mañana te vas, yo iré tras de ti Por ti, tu guardián, mujer, yo quiero ser El tiempo y la distancia perjudican y no ayudan Mas si te caben las dudas de cuando yo llego a amarte Déjame confesarte que sin más, sin exagerar Soy capaz de salvar en un viaje eterno a los siete infiernos Solo para rescatarte y todas las lágrimas secarte Mas si alguien te lastima y se mete contigo Lástima porque se las verá conmigo En aquel momento en que apareciste Cuando yo te vi me viste Me enamoró la mirada aquella que me diste Pero más me enamoró que tú jamás te rendiste Hiciste pedazos el ángulo del orgullo Y quizás soy obstáculo en tu camino Pero déjame estar a tu lado para defenderte hasta el fin Poco a poco te convertiste en mi epicentro Llegaste de amar a la bestia aquella que yo quiero Debes recordar que te espero al final Tienes que confiar en mi y nadie más Si mañana te vas yo iré detrás de ti Por ti tu guardia mujer yo quiero ser De un raro paraje veo como se desvanece El lindaje de un corazón de mil y frío Que hoy te pertenece Este cuento no es de dos Este cuento no es de un mío De una historia de tristeza Mis ojos querían reflejar pureza Y con los tuyos vi de este insano mundo la belleza Un mundo de seres errantes Inconformes e imperfectos Que entre sí se despedazan Unimos nuestros corazones en el campo de batalla Al ver como nuestras manos se entrelazan Con una fuerza de amor imposible que se destruya Si por encima de mi vida yo cuidara la tuya Si intentaran separarnos mi alma se pone agresiva Solo para protegerte la vida sin ti no es vida Sin importar el cuanto viva Si yo no puedo tenerte pues entonces no me acuerdo Tus ojos son mi mapa Y sin ellos me pierdo Debes recordar que te espero al final Tienes que confiar en mi y nadie más Si mañana te vas Yo iré tras de ti Por ti Tu guardián o mujer Yo quiero ser Senpai Origato